¡No! ¡Stop! Estamos riendo porque huele muy mal aquí. Maki se siente mal y se echa mucho espejo. Y Karol no ayuda. ¡Me dio calor! Pero te va a dar calor con todo ese gas caliente y es Navidad. Tienes que cuidar con el arbolito. No te entiendo nada. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio de quién? Estás tratando de hablar. Te traigo tu inhalador. ¿Tienes asma? Yo quiero arreglar. ¿Ahorita? Sí, coño. ¿Cómo gané la cocina? ¿Qué peligro? ¿Qué peligro? ¿Qué peligro? No es tan divertido. No es tan divertido. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué? Bueno, pero ya tiene un ratico que no vuelve. Ya estamos bien. Sí, ya mejoró.